Como unos toros de casta, así es mi equipo del DIN Que de faena en faena, siempre la lucha hasta el fin Al mando de su estratega, saltan los once muchachos Dando todito de sí, luchando como unos machos La quinta estrella ya brilla, en mi equipo del DIN Porque siempre la he buscado, desde el principio hasta el fin Como potrillos herreros, salen al campo a jugar Buscando la quinta estrella, para hacernos gozar Ya con esta me despido, y no dejen de apoyar A este equipo del alma, al que vamos siempre a amar La quinta estrella ya brilla, en mi equipo del DIN Porque siempre la he buscado, desde el principio hasta el fin La quinta estrella ya brilla, en mi equipo del DIN Porque siempre la he buscado, desde el principio hasta el fin Como potrillos herreros, salen al campo a jugar Buscando la quinta estrella, buscando la quinta estrella, para hacernos gozar Ya con esta me despido, y no dejen de apoyar A este equipo del DIN A este equipo del alma, al que vamos siempre a amar La quinta estrella ya brilla, en mi equipo del DIN Porque siempre la he buscado, desde el principio hasta el fin La quinta estrella ya brilla, en mi equipo del DIN Porque siempre la he buscado, desde el principio hasta el fin